¡Alma de Cántaro, pero ¿dónde vas? Estamos aquí en el Cajón del Maipo, en Santiago de Chile. Observen. Buenos días, todo el mundo. Saludos y besos desde Sidney. Saludos desde Alemania, Düsseldorf. Ni más, ni más, ni más. ¡Hey, lady! ¡Here is your dinner! Hola, amigos. Aquí soy Javi desde Nueva York. El 27 de abril, en la Sala Tabú. ¡A... ¡Lejamos! El 27 de abril, en la Sala Tabú. ¡Nos vemos ahí! ¡Yeah! ¡Los van de Roots en la calle! El 27 de abril, en la Sala Tabú. ¡Be there, or be square! El Sala Tabú, cant Bandit Roots. ¡Wayne y Mampe, oye! El 27 de abril, nuevo disco de Bandit Roots desde la Sala Tabú. El 27 de abril, el 27 de abril. Y os recomiendo que el 27 de abril vayáis a ver a los Bandit Roots que tocan en Madrid. Si os perdáis el 27 de abril, la inauguración del nuevo disco. ¡Hola! El próximo 27 de abril de Bandit Roots estrena su nuevo disco en la Sala Tabú. ¿Habéis oído de Bandit Roots? ¡No! Están jugando el 27 de abril de la Sala Tabú en la Sala Tabú. ¿Quieres venir conmigo? ¡Habéis oído de Bandit Roots! ¡Puedes venir conmigo! ¡Vamos! Se tocan los Bandits el 27 de abril. Van a presentar su segundo disco en la Sala Tabú. ¡Me voy corriendo! ¡Adiós! ¡Adiós!